Oh, 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 yeah Tú verás que todo, todo se va Lo malo que te hicieron pronto lo pagarán Y deja que la música te lleve a viajar Yo seré tu pasajero, no te voy a soltar Y yo te esperaré a que tú decida arriesgarte Para tocarte mami por primera vez Para probarte parte por parte y dártelo Porque yo estaré contigo para hacerte lo que no hace él No dejes que mañana lo que hoy puede hacer Te juro que ya no me puedo contener Que yo estaré contigo para hacerte lo que no hace él No dejes que mañana lo que hoy puede hacer Te juro que ya no me puedo contener La noche aún es joven ¿Para dónde vas? Déjame invitarte a otra copa Ya más tarde tú dirás Carita triste Olvida eso que te deprime Porque estás triste Porque estás triste Deja que la música te anime Tú verás que todo, todo, todo se va Lo malo que te hicieron pronto lo pagarán Y deja que la música te lleve a viajar Yo seré tu pasajero No te voy a soltar No te voy a soltar Oye, dice yo R-A-N-D-U Carlitos Rossi, baby Carlitos Rossi Estaba yendo con RANDU RANDU R-A-N-D-U 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 Gracias por ver el video.